Un juez de control de garantías envió a la cárcel a las tres personas capturadas quienes son señaladas de haber participado en el secuestro del menor Erick Matías Manosalva el pasado martes 29 de noviembre. Cabe destacar que el menor fue rescatado el pasado viernes 2 de diciembre por el GAULA de la Policía en un trabajo articulado con el Ejército Nacional, CTI de la Fiscalía y Policía Nacional. Elías Bergel Carrillo de 30 años, natural de Huachica, Rafael Enrique Orozco Garay de 19 años, oriundo de Plato Magdalena y Yuranis Avendaño Puentes de 19 años se les imputó el delito de secuestro extorsivo agravado quienes no aceptaron los cargos. Según información por parte de las autoridades los secuestradores momentos después de cometer el rapto del menor llamaron a los padres de Matías quienes le exigían una suma de 100 millones de pesos para devolver a su hijo con vida.